Tú, te veniste a convertir en mi tormento, más que en mi esperanza Tente, olvidar, a mi amor y mi agonía Lo voy a sellar con mi polo translúcido Porque tú, te veniste a convertir Mientras llenojo todo el día pensándote, me atrevería a llevarte banda tal vez Y escribirte canciones, gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien Mientras te deshazas, no hablas bonito Ahí estás cuando te necesito Completar mi vida como un libro Error no has tenido, perfecta, te miro Ese agondizante es que discutimos Sé que nuestro amor nos desunido Toda la noche recorrer tu bella piel Hermosa siempre, si no como me enamoré la primera vez Supe contigo iba a ser diferente Ojalá que lo nuestro mundo se acabé La piel se me encina cuando tú te arribas Tó linda sonrisa, eso me contigo No te cuesta nada Regalarme un beso Si no te convences Pues me lo devuelves No te cuesta nada Doblar las manitas Tan bendito sabes Que me necesitan No te cuesta nada La verdad ni que fueras mi celular Pa' que me de miedo perderte Quieres disfrutar y este a mi abrazo No me molestan Que nunca levantan los dientes Y llego el tiempo de madurar La verdad que hueva me das Ya no quiero volver a verte Eyeliner Quieres que te digan la verdad Ni que fueras mi celular Pa' que me de miedo perderte Quieres disfrutar y este a mi abrazo Y todo un buen restaurante Que nunca le faltan los dientes Y llego el tiempo de madurar La verdad que hueva me das No quiero ya volver a verte No me causas satisfacción Te la pasas saludando Que volverás con tu ex Y yo quiero que te largues Antes de que en las tres Porque yo a las cuatro Tengo cita con mi nuevo amor Por supuesto que hablo en serio Aunque cambies de color Que son malas que vienen Que las que se van O no, 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 no Así es, un gatito La pasas enojada Porque quieres disfrutar Si te pregunto ¿Qué tienes? Y me contestas Que nada En serio Ahora hay una ronca De tamaño Y la falta Venga nomás No le voy a ponerme rímel Lo miran vestido Con corte muy fino Lo miran cantando Cuando anda tomando Hay buenas noticias Y está pesejando De carrera larga Yo he sido testigo Hemos llegado en vivo Y estos muchachos Que nos amanecieron Cierre ¡Ánimo! Y bueno, bruto Fue en el quince En pérdida Con los abiertos Al seco Durado Y aunque está casado No se le ha quitado Lo llevan en la sangre Y se ven como hermanos Han pasado cosas Que no han olvidado La canción Borrachita se te ablanda el corazón Borrachita tendrá la preocupación Y los celos por saber Con quién estoy Borrachita te da por querer hablar Cuando bebes te vuelves más cariñosa Y de mí te acuerdas solo Cuando pruebas el alcohol Borrachita hasta canciones me dedicas Y no más llega la cruda Y desaparece ese amor Borrachita no me gusta Pero contigo siempre hago excepción Borrachita no me gusta Y ya no me buscas Y ya no me buscas Bueno lo voy a hacer con un polvo compacto Lo demás Voy a poner estas Franco el apellido del negocio de los grandes Son 18 llantas que navegan por las calles Están moviendo carga para distintos lugares El puerto de Long Beach y las barras Dicen que son unos gusanos estos Me gusta hablar de más Me gusta las cosas Y si me miras el cerebro Esa es fuera de mi papá Ser sencilleza es la clave Y me lo enseño mi mamá Hablando mi voz de niño Las cañafas del saco Una super del once Donde quiera me acompaña Por el humo Juliaca y Los Ángeles Son mi casa Ustedes saben que pobreza Se has vivido entre riqueza Los amigos no se buscan Solo llegan cuando toca Y a los que les doy lima No saben cómo está la cosa Bocas amistades a la más sincera La llevo en la lista Dudaron y eso no se olvida Los que se pasaron Ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren o no lo tenga Y eso es pura envidia La presión sabe bien Y es obra que estamos pa' todos Y cuando se ocupa Si se ocupa a Lupe Le damos con Toño No sé por qué volteo acá Y no acá Voy para adelante Y eso va dejando Varios ofendidos A doy a pies Voy a ti ¿Se ven en spray? Ese no era el punto Pero aprovechando Y cantando Les digo Y es que el envidioso No es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan No te envidian por lo que tienes Sino por lo que eres A la verga Y por lo que logras Déjenme ponerla de Dos carnales Los amo Si ven este video No te olvides que me pasen su modelo Porque yo no tengo un cuerpazo Ya huevos Porque cuando estoy No dijeron nada De lo que se ve Porque no escribieron Todo lo que ahora No puedo leer Highline Porque no dijeron Cuanto me querían Pregunto por qué Porque hasta después Yo no entiendo por qué Hasta que te vas Te dicen querer Con amor sincero Tan tan bien de ti Que por mi paso Si no eras tan bueno Cuando no salí Y los buenos días Muchos recibieron No entiendo por qué Hasta que te vas Salen mis palabras Que nunca salieron Y que te fuiste al cielo ¿Por qué hasta decís Y nadie te da un abrazo? Mañana mueres Si mañana mueres Nadie quiere su cabrón Puros carnales Ya saben Mi dúo perfecto Perfecto Todos juzgaban al niñito Mariguanos del lugar Pero yo no me habitaba Nomás lo soñaba Déjenme moverlo un poquito Qué indispensable Decirle unas palabras No quiero que lo que le pase Lo que pasó conmigo Qué vida hermosa Mira aquí está una pavosa Ven Ven corazón Ven chiquita Miren Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso En las mañanas Ay Qué chula vida Que más la vuelve loca Más nunca duden ¿Quién es el amor de mi vida? Diles Diles Yo soy el amor De su vida De Tania Diles Hola Me lo voy a planchar así Al azar Porque la neta Si estoy en división Está ropa Entonces Ay Cómo me caiga El sol la mata Una cura Una cura negro Abriendo ruta Una bomba boca Me miraba suena Ruleteando en calles de jarepa Calentando pipas La mente bien grepa Retumbando escucho las voces También tengo que chicarle para un daco Nada al color Tengo sido regalado Y aquí andamos Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Ah Creí que con una mirada Sentencia Tras mi pena de muerte Una cervecita Una cervecita Escuchando rolitas Y un vinito Prendí pa' Prendí unas horitas Siento bien arriba Con una horita Tomando un carácter Pues bueno Ya me terminé de maquillar Ya me planché el pelo Si vieron Súper rápido Yo me lo plancho así Porque mi pelo es muy delgadito Y se plancha muy rápido No es de que lo tenga lacio Porque no lo tengo lacio Pero se plancha muy rápido Porque está muy delgadito Entonces ya nada más Abre la plancha Y miren Ya se planchó Tengo muy delgadito Ya mi pelo Tengo poquito también Entonces por eso No tengo problemas Pero bueno Ya ahorita que esté cambiada No sé todavía Qué me voy a poner Pero me voy a poner Unas botitas Vaqueras Un pantaloncito vaquero Y pues de blusa Todavía no sé Pero ahorita que tenga el outfit Se los voy a enseñar Para que vean Qué fue lo que me puse Y pues miren Ese fue el look Al fin les pude hacer Un look sencillo La verdad es que cuando Así voy a salir Ya muy tarde Como a las Va a ser a las 9 Va a llegar el norteño No sé como a las 8 Este He dicho ahorita son las 7 Tenemos una hora Para arreglar Para cambiarme Ya nada más Y pues voy a esperar A mi amiga para irnos Pero sí Cuando es así muy tarde Les digo El norteño va a llegar A las 9 No sé como a las 8 Ya no me produzco Tanto como en los ojos Ya trato de De hacerme una sombra Súper sencilla Aparte pues es una cena O sea no voy a ir A ningún otro lado Pero a veces Si en la mañana Me llevo mis colores El otro día me chulearon Mucho el maquillaje Que les acabo de subir Y la neta pues Siento bien bonito Cuando me Hasta los hombres O sea neta A veces me chulean Más los vatos Que ni las viejas Pero O los hombres O los hombres Que las mujeres Porque van a decir Que Ay tú crees que viejas Tú crees que vatos Pero yo así hablo Y voy a esperar A mi amiga Dijo que se iba a venir A planchar pelo Yo nada más Me voy a cambiar ya Y ya Ahorita les grabo El outfit Pero más o menos Se me van a poner Unas botas Pantalón Cinturón Porque ustedes saben Que pues así Este me identifico yo Y aparte pues así Me gusta andar Porque me siento a gusto Y voy a tener Que limpiar las botas Porque están súper asquerosas El otro día Me las llevo en terreno Y las traigo Para la madre La baqueta Toda rayada Pero bueno Este Espero les guste Este Jet Ready With Me Y pues ya saben Si es así No olviden suscribirse Darle like Y dejarme saber En los comentarios Este Pues si extrañaban Este tipo de videos La verdad es que aproveché Porque Ay no No sé hasta cuándo Vaya a durar la cuarentena No sé hasta cuándo Les vaya a poder hacer Un Jet Ready With Me Para irnos al jaripeo Ya lo extraño muchísimo De verdad Es lo que más me duele De esta cuarentena Que no ha habido fiestas No ha habido bailes No ha habido jaripeos Ustedes saben Que a mí me encanta Dar en el desmadre Pero bueno No hay que Renegar Y pues ya cuando nos toque regresar Vamos a ir ahora sí A todos los mishis jaripeos No le hace que me quede sin dinero Pero nos vamos a ir A todos los jaripeos Porque vale madre Pero bueno Este fue el resultado del look Les digo Es un look bien sencillito Pero rapidito de hacer Tardamos más o menos Como una hora Ya con el pelo planchado Este Pero pues obviamente Yo estaba haciéndome pendeja Acá escuchando música Bailando Y la verga Pero bueno Ahorita Las veo Para enseñarles el outfit El make up Y pues este va a ser el outfit Miren estas arracaditas Las encuentran en Shein También perronas Yo las encargo aquí Con una tienda Que se llama Valentina Online Por si son de Puro Andiro Pues con ellas Están bien bonitas Y de outfit Ajá 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 Y este La llevo fajada Es negra No sé si ponerme un cinto Pero yo creo no Porque Ay Luego Espérenme Llegó trago allá Y ya me han de estorbando El pinchecito Pero miren Así me veo Ya estoy más gordita Pero me ole Virga Así es como se ve El último video Bye